En varias viviendas de San Gil están repartiendo volantes que ofrecen préstamos de dinero fácil, sin hipoteca, sin fiador, codeudor o finca raíz. Los volantes van dirigidos a microempresarios, comerciantes, estudiantes, madres de familia y comunidad en general, ofreciendo desde dos millones de pesos en adelante, con facilidad de pago de 12 a 120 meses, con un punto específico que señala que la entidad le ayuda a asegurar el préstamo. Frente a este tema, el comandante del distrito ofrece las recomendaciones a la comunidad para evitar caer en esta modalidad delictiva. Recomendamos a las personas, sobre todo, si van a hacer alguna transacción o algún requerimiento, un préstamo, deben hacerlo con una entidad crediticia reconocida, no hacerlo con entidades de pronto fugaces o con personas de pronto que simulan pertenecer a una entidad y cuando se presente situación especialmente donde se le exija un dinero, inmediatamente tenga que desconfiar porque generalmente se permite es para presentar hurtos. Al parecer, las personas cuando llaman a estos números que aparecen en los volantes para solicitar el crédito, una persona les pide una póliza o seguro por el valor solicitado, la cual no existe o no está legalmente contemplada en ninguna empresa aseguradora. Es allí en donde la supuesta empresa que ofrece el crédito pide a la víctima consignar el valor de la póliza, argumentando que ellos la consiguen, requisito para luego supuestamente desembolsar el dinero requerido con el crédito. Es allí en donde se comete la estabilidad.